¿Por qué quiere chile con los colores? Nosotros a continuación, toma lápiz y papel porque comienzan los tragos económicos. ¡Suscríbete! Pilar y Maca, vengan acá adelante porque les vamos a enseñar a ustedes, que sabemos que no les abunda la platita, tragos económicos para que lo hagan. Exacto, y van a poder hacer tragos ricos con muy pocas monedas. Primera receta. Y lucirse. Primera receta, señor director. Ese es el moreteado, sí señor. Son dos medidas de pipeño, como vemos ahí. Una medida de aguardiente, dos cucharadas de mermelada de mora. También tenemos dos cucharadas de leche condensada que le da un sabor exquisito y lo hace mucho más amistoso. Y por último también, azúcar y hielo. Entonces, amigas mías, cualquiera de ustedes me puede ayudar. Gracias por vestirme, Pilar. Pero un día le voy a pedir que me desvista. La señora Juana. Y pan, pan. Ya, bueno, ¿cuál sería el primer ingrediente? Primero necesito dos medidas de pipeño, por favor. Pipeño, uno de estos por acá. Pipeño, ahí está, por favor. Entonces, abatón, que me da cositas. ¿Qué va a hacer? Tres deditos, mire. Esta va a ser doble medida que no me... Ahí está, perfecto. Ahí está el pipeño. Perfecto. Una medida de aguardiente. Este es el menor, sí señor. Vamos a echar un dedito más. Perfecto, maestra. ¿Qué? ¿Qué se maneja? Se maneja. Dos cucharadas de mermelada de mora, por favor. Si me puede echar... Ay, qué rico. Todavía no vamos a devolver nada. Esto lo echa una y otra más. Mermelada de mora. Es dulce. Y aquí viene lo mejor. Y aquí le voy a pedir generosidad, Maquita. ¿Qué hago? Dos cucharadas de leche condensada. Acá, la lechita. Exacto. Esta que parece... Parece chocolate blanco. Exacto. Echa ahí las guaguitas. ¡Ya! No, guaguitas. Echle ahí la leche. Ah, guaguitas. Está dando un poco más cariñoso. Exacto. Está dando una forma amorosa a ella. Ahora le echamos azúcar, amigos míos. Ya, atención. No, no. Parece muy... Azúcar porque la leche condensada... Pero es un perdón. Perdimos, Felipe. Perdimos, Felipe. Se prepara Javiera Suárez para el lugar. Y aquí, atención, atención. Pero es como... Lo deces de Roberto antes de echarle hielo. No, no. Es que se hace así porque el hielo... Mira, va a bajar. Ya lo estuve investigando esto. Ya lo probaste. Era pipeño, aguardiente, leche condensada, azúcar, mermelada de mora. Mermelada de mora. Muy bien, Marga. Por favor, mira, mira. Todos los colores se han mezclado ya. Honestamente, esto es como un postre. Que rico. Mira cómo quedó. Eso, mira. Eso. Ven, Michu, Michu. ¿No es malo? No. Conviene en la Javiera Suárez. Que se lo va a tomar antes. No. La azúcar está como de mal. Es un poquito dulce. ¿Qué tal? No tomó... No tomó del nuevo. Es que la azúcar ayudó a fermentar el agua al viento. Toma, por favor, porque no se nota que toma. Mira. No está tomando. Sí, sí está tomando. Está tomando. Ahí está. ¡Eso! ¡El chorreo! Eso, mamita. Ahí. Javiera. ¿Cómo estaba? ¿Me acuerdo? ¿Histo? Siguiente, señor director. Esto se llama el Cerve Sour. ¡Cerve Sour, me picó! ¡Ay! Esto es bravo. No, pero esto es te cura. Dos medidas de Pisco Sour. Dos medidas de Pisco Sour. Cerveza. Cerveza. Y hielo. Y hielito. Muy bien. Toma, esto es muy rico. Y les pasa muy bien a aquellos que están pasando por un mal momento con un resfrío. Cerve Sour. Felipe, agarra bien nuestro... Felipe, ¿cuánto es cerveza? Un truco. Antes de servir esto, bote un poco al lado. Ajá. Le agarra la botella y la sacude un poquito. Ya. Así. ¿Así? ¿Me puede sacudir así? ¿Así? Y diga una cosita. Así. Pero diga alguna cosa. Así. Eso, sí. Pero dígale algo. Háblele, háblele. Háblele, háblele, háblele. Acá, es el momento que tú hagas un brindis. Para que no me resfríe, para que me cuide. Que hagas un brindis por toda la gente. Para que no haya sartén. Que a través de la gente te están mandando tanta buena onda ahí. Vamos. ¿Y? Rico. ¿Voy a probar? Rico. De verdad que está bueno. Con todo respeto, esto también sería bueno tomárselo si de repente. Ah. Entonces, ¿fondo entero? Es bueno. ¿O se le es fondo entero? ¿Quieres probarlo? Por favor. A ver. ¿Cómo se llama este? Cerve Sour. Cerve Sour. Dos medidas de pisco sour. Más una medida de... No está mal. De chelita y hielo. Cerve Sour. Es como la cerveza con limón, pero tiene un poquito de... Sí. Oye, Salfa. Y la gracia es que, por ejemplo, si ustedes en la casa se compran la botella de pisco sour y no rinde tanto porque hay mucha gente, la mezclan con la chela y va a rendir mucho más. Exacto. Y de esa forma estás ahorrando alta la risa. Queda más cundidor. Se llama Cerve Sour. Vamos. Tenemos una más, señores. Vamos, métele. Vamos. Esto se llama Cacha Malévola. ¿Qué es eso? Cacha Malévola. Esto se llama así porque es a lo que te va a llevar el trago. A una cacha. Exacto. Malévola. Ahora vamos con agua mineral Cachantún, que ya se viene el mismísimo. Con o sin gas. Sin gas dentro de lo posible. Más, 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 más. Ahí está perfecto. Y ahora es lleno. Así es simple. Y ninguna dormida. Nada más. Porque el agua ardiente va a sido suavizado por el agua mineral y el frío va a hacer adormecerte la lengua. Salfa. Y créeme que la cacha malévola está a la vuelta de la esquina de la receta. Mira. Bueno. Yo ya me voy tomando posición. Por la cacha. Exacto. Y malévola. Y aquí viene la espada. Felipe, ¿quiere preguntar algo? Esto también, esta receta está en internet, Salfate, ¿no es verdad? Absolutamente. ¿Qué tal? Puedes ingresar a www.salfate.com. www.hastuchagobarato.tk Lo encuentro simple. Está como simple. Es más, es para paladares menos exigentes. Los anteriores son para verdaderas y varitas. Esto es para más filoteado. Mira, prueba. A mí me gusta más dulce. A mí me gusta más adornado. Sí. Exacto. Sí, yo le habría hecho un poquito más de malice. Puede ser. Pero la idea es que me hayan practicado. Pero mira, pero si comas y el vaso entero, la cacha va a estar mal. Ah, no, ya vamos a ponerla. Cacha malibula, para que lo noten tan bien, le repetimos la receta para que la noten en su casa. Cacha malibula. Ahí está. Muy simple. Dos medidas de agua ardiente, lo que no es malo, agua mineral, que eso ahí se un poco, y hielo para que obviamente te enfríe la... Muy buenos los daños. La guatita. Esos son los tragos económicos. Y miren lo que llegó.